Música Continuamos en Upau Noticias, estamos en vivo por la señal digital HD3.1 y por el fanpage Mibiu Pau TV, está con ustedes Alberto Pinillos y como lo dijimos antes de la pausa vamos ahora a dialogar con el director de las direcciones concentradas de cultura que es la libertad, el profesor David Calderón de los Ríos quien nos va a hacer un importante anuncio, estamos por conmemorar 37 años que Chan Chan fue designada, nominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y es una efeméride muy importante que nos llena de orgullo y sobre todo de compromiso, de responsabilidad para seguir custodiando poniendo en valor la ciudad de adobe más grande del mundo Profesor David Calderón, bienvenido a Upau Noticias, buenas tardes Buenas tardes, gracias a Upau Noticias por esta oportunidad que me brinda para poder dirigirnos a todos nuestros hermanos de la región de la libertad especialmente a nuestros queridos hermanos de la ciudad de Tujillo Bien, estamos próximos profesor David Calderón a conmemorar un año más son 37 años ya que Chan Chan, la ciudad de adobe más grande del mundo fue nominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad ¿Qué representa eso para cada trujillano de conmemorar ese aniversario de puesta en valor de Chan Chan al Servicio Cultural de la Humanidad? En verdad que debemos sentirnos nosotros, todos los trujillanos y los liberteños muy contentos y bendecidos por tener a la ciudadela más grande de barro del mundo acá en nuestra región de la libertad, especialmente en Tujillo Chan Chan, 37 años que la UNESCO la reconoce como patrimonio esto hay que indicarlo bien, Patrimonio Cultural de la Humanidad Para poder lograr esta nominación de Chan Chan Patrimonio se postula ante la UNESCO y es que hace 37 años entonces la UNESCO nos da esta gran oportunidad a la ciudadela de Chan Chan de ser Patrimonio de la Humanidad y la semana pasada también ya nos llevó de Nesetur donde nos reconoce a la ciudadela de Chan Chan, a las fortalezas como le decimos ya le pone en nivel 4 ¿Qué significa esto? Significa que ya estamos en el mismo nivel que Machu Picchu que el lago Titicaca, que el centro histórico de Arequipa y vamos a estar en todas las agencias de turismo del mundo esto es muy muy importante porque sabemos que el turismo es una empresa silenciosa que trae muchas divisas a los países donde realmente trabajan y entienden que el turismo es una cartera que engrana a muchas instituciones y empresas para el desarrollo de la ciudad entonces nosotros muy contentos para invitarles a este martes 28 a las 6 de la tarde en el museo del sitio, desde las 5 de la tarde va a haber movilidad aquí en la catedral, en la plaza de armas para poder transportar a todos nuestros amigos que deseen y que puedan ir a compartir y aquí aprovechamos el canal de la UPAO para invitar a toda la familia trujiana, a todos los estudiantes de las distintas universidades que nos acompañen vamos a gozar de esta fiesta cultural vamos a tener presentación de la orquesta sinfónica, del ballet, de la escuela de arte dramático vamos a tener al coro clave de Do que viene de ganar un festival en México, en Cancún va a estar con nosotros también la compañía Máscara de Barro va a estar el Conservatorio Regional de Música con sus mejores sopranos es un espectáculo que va a ser inolvidable va a ser en la noche, en la Huaca Toledo donde Máscara de Barro que dirige la maestra Sonia Rodríguez va a escenificar la llegada de Takay Namú y vamos a tener también la proyección de Mapping por primera vez en nuestra Huaca Toledo y ese día vamos a lanzar también ya para la comunidad que ya queda abierta esta Huaca para que puedan ser visitadas entonces es una gran oportunidad de poder estar todos y que mejor reunir todos los trujianos abrazándonos, saludándonos este 37 aniversario de Chanchan correcto, ahora que deberíamos hacer de su experiencia profesor David Calderón para que así como cuando un visitante extranjero dice voy a Perú y automáticamente vincula Machu Picchu también podamos nosotros en el extranjero escuchar o cuando llegan aquí al país Perú, Chanchan que tenemos que hacer para que también se pueda posicionar Chanchan como un atractivo de alta jerarquía como lo es Machu Picchu y acaba usted de ratificar que estamos al mismo nivel jerárquico que ellos si así es, jerarquía número 4 que es la misma que tiene Machu Picchu y aquí es un trabajo conjunto un trabajo que tiene que hacerse con todos los medios de comunicación como ustedes con las empresas de turismo y darle sobre todo seguridad al turista hoy Chanchan ya se va a volcar hacia el mundo para que los turistas puedan venir porque ya es un atractivo turístico del mismo nivel que tiene Machu Picchu entonces estamos preparándonos nosotros con videos para poder llegar a las distintas instituciones por decir a las empresas aéreas a las empresas terrestres a los medios de comunicación estamos preparando una serie de videos en el cual vamos a promocionar la belleza que significa Chanchan para todos nosotros y esto estoy seguro que lo vamos a lograr porque estamos haciendo un trabajo muy minucioso para que podamos también proyectar antes de que empiece en los cines por ejemplo, antes de que empiece la proyección de una película debe comenzar con un mini documental de la importancia de Chanchan tenemos que trabajar todos juntos para posicionar a Chanchan las líneas aéreas deben posicionar a Chanchan entonces en ese trabajo estamos invitando también a las universidades a las empresas privadas como bancos como Hidrandina, Sedalip entonces en donde la gente va a poder estar un momento para cancelar o para poder compartir un momento de familia y donde se pueda proyectar ahí vamos a estar nosotros vendiendo a Chanchan eso es lo que deseamos ahora, también sabemos que hay esfuerzos de parte de las autoridades del gobierno regional de la policía y de todos los entes que están alrededor de brindar la seguridad al visitante nacional y también extranjero ¿cómo se puede contrarrestar esta percepción que hay en el Perú en general, no solo en Trujillo de una ciudad o un país que lamentablemente pues la crisis de la inseguridad ciudadana la violencia invade a la ciudadanía y eso cómo puede impactar al turismo desde su gestión, qué acciones están tomando coordinadas profesor Calderón para ir trabajando acciones que en lugar de diríamos ahuyentar al turista al contrario, no tenga el turista la seguridad de venir a Trujillo a gozar de un momento de esparcimiento cultural y con la seguridad respectiva mira, antes de que el general sea cambiado estuvimos con él ya y con el gobernador y aprovecho la oportunidad para agradecer al ingeniero César Acuña Peralta porque él ya aprobó construir una sede de la policía de turismo en el museo de sitio esto realmente es algo muy loable va a ser el primer museo que va a tener una dependencia policial y con esto vamos a garantizar la visita de los turistas tanto para el museo y tanto para Chanchán ya muy pronto vamos a inaugurar un camino especialmente ya desde el museo hacia Chanchán ya no van a tener por qué salir del museo para ir a Chanchán sino internamente van a conocer primero la Huaca Toledo y luego se van a dirigir hacia Chanchán y estamos con un proyecto de dar a Trujillo un turismo nocturno queremos iluminar todas nuestras Huacas realmente Trujillo es bendecido porque todas las Huacas que existen en nuestra ciudad prácticamente ya están en el centro de la ciudad si uno pregunta dónde está la Huaca Esmeralda está aquí en el centro de la ciudad dónde está la Huaca Arcoiris dónde está la Huaca Taquenamo están prácticamente en el centro están aquí en La Esperanza entonces queremos a estas Huacas iluminarlas y hacerlas todas en un paquete de turismo nocturno de igual manera queremos también que desde el museo, la ciudadela Chanchán, Huaca Toledo estén en este circuito de poder hacer un turismo nocturno esto va a ser una muy buena posibilidad para Trujillo vamos a cambiar todo el cerco perimétrico de todas las Huacas para que así los vecinos que tienen al frente una Huaca se sientan orgullosos de tener y ellos también sean los gestores y promotores de cuidar nuestra Huaca hoy por hoy están encerradas como decimos en paredes que muchas veces el vecino no sabe qué hay detrás entonces queremos que ellos sepan lo que hay y que ellos sean los primeros en tener que cuidar y esto va a propiciar o va a motivar para que todos los vecinos que están en el torno de las Huacas pongan sus cafetines pongan sus restaurantes, pongan sus bodegas esto va a generar pues todo se reactive la economía exacto, se va a reactivar la economía de todo el sector donde se encuentran estas Huacas de acuerdo entonces estamos trabajando con la Policía Nacional del Perú todos los días está la Policía de Turismo en Chanchán vigilando para que todos nuestros hermanos y amigos turistas tanto nacionales y extranjeros su permanencia está garantizada con la Policía Nacional del Perú a quien yo agradezco desde acá de Canal UPAO a todos ellos bien, finalmente sabemos también de que hay esfuerzos para evitar las invasiones que nunca faltan ¿cómo se está trabajando ya para erradicar a estos malos ciudadanos que invaden en este contexto del tráfico de terrenos y se apoderan de espacios que son patrimonio cultural de la humanidad como es Chanchán? si, esto es muy lamentable antes invadía un vecino común y corriente ahora no, ahora invaden ya mafias podemos decir organizaciones criminales exacto, que arriesgamos a nuestra vida arriesgamos la vida de nuestros trabajadores porque cuando acuden o van a decirle señor ustedes no pueden edificar porque esta es zona intangible ya no los corren con piedras o con paro nos corren a balazos entonces hemos detectado pues muchas invasiones estamos a punto de hacer tres desalojos ya el procurador estaba, ya lo tiene en cualquier momento vamos a tener que notificar ya a la policía y lo haremos de conocimiento a ustedes para que también nos puedan acompañar tenemos muchos lugares hay que entender que la Dirección Desconcentrada de Cultura no solamente es Trujillo nosotros abarcamos toda la región La Libertad nos están invadiendo por el Virú nos están invadiendo por Chepempa, Casmayo ya nos están invadiendo por Guamachuco nos están invadiendo en Patás en distintas provincias donde existen restos arqueológicos y ahí tenemos que estar nosotros para hacerle frente para decirles y que entiendan y acá tenemos que decirles a todos la protección de nuestra historia la protección del turismo es una tarea de todos nos pertenece a todos Chanchán no le pertenece solo al Ministerio de Cultura Chanchán le pertenece a usted amigo que nos está viendo le pertenece a la Universidad de Nororrego a todas las universidades, a todos los alumnos todos tenemos que ser vigilantes porque el patrimonio histórico es de todos es lo que nos da a nosotros esta oportunidad como país de decir el Perú es un país que tiene muchas riquezas arqueológicas es cierto, es bendecido nuestro país pero desgraciadamente tenemos pues a estas malas personas malas instituciones que tratan pues de organizarse para invadir y querer adueñarse de un espacio que no les corresponde mientras estemos nosotros frente a la dirección desconcentrada le vamos a hacer frente como lo venimos haciendo con el poder judicial con la policía de turismo pronto estaremos dándole muy buenas noticias porque vamos a derribar unas cuantas construcciones que se han hecho en zonas que no deberían haber nunca construido y ellos lo saben lo saben muy bien hay muchos propietarios dentro del perímetro de Chanchán que tienen ellos posesión pero está normado que ellos no pueden construir o no pueden hacer proyectos de vivienda si pueden sembrar como muchos lo vemos pero hay otros que ya no respetan y están haciendo el negocio ya son los nietos si bien es cierto los abuelos respetaron pero ya los nietos bisnietos ya no están respetando están vendiendo y están estafando a la gente porque están construyendo donde nunca debe construirse muy bien le agradecemos esta amplia información al profesor David Calderón director de la dirección desconcentrada de cultura estamos entonces todos celebrando el martes un aniversario más 37 años de que Chanchán fue nominada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO gracias profesor éxitos en la labor y felicitarnos todos por ser por tener aquí en Trujillo un monumento de la calidad de la talla de la jerarquía de Chanchán gracias profesor Calderón muy amable gracias bien así concluye la presente edición de UPAO Noticias gracias nos reencontramos el día de mañana buenas tardes gracias